Y junto al Dr. Pedro Vidal estamos en este segmento de cirugía plástica donde conocemos en profundidad casos de la vida real, personas que han enfrentado distintos momentos de su vida desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico y hoy día nos relatan aquí en Doctor en Casa esta parte de su historia. Hoy día estamos con Natalia Morales, gracias Natalia por estar hoy día con nosotros en el programa y por venir no solamente a contar tu vida sino que también mostrarle un poquito de eso a tantas personas hoy día que están en la casa y se quieren interpretar un poquito con tu historia. Fíjate que quiero partir conversando sobre una depresión que llega a tu vida, una depresión que te bota, que en parte te destruye pero de la cual sales muy fortalecida. Pero quiero ir a ese minuto, quiero ir a ese momento, yo sé que puede ser doloroso pero quiero que nos metamos en ese momento de tu vida. Cuéntame por qué llegaste a una depresión, qué pasó. Bueno, después de una relación de seis años con el papá de mi hija, nos abandonó, se fue. Y eso determinó que yo dejara hasta de comer. Quedaste sola con tus dos hijos. Quedé sola con mis dos hijos pero más tiempo con mi pequeña hija de tres años. Entonces, lo único que me mantenía como cable a tierra era ella. Y lamentablemente dejé amistades, dejé, en ese tiempo también quedé sin trabajo. Que esto se imprega además en ese momento. Sí, falleció una de mis mejores amigas. Entonces fue así, una cadena. Todo pasó. Todo mal, todo mal. Entonces, yo creo que este vaso de agua que estamos viendo acá ahora es mucho para lo que yo me alimentaba en el día. Y eso pasó casi dos meses. ¿Cuánto pesabas? Porque estabas... 95 kilos. ¿Pesabas 95 kilos? Sí, 95 kilos. 95 kilos. Te abandona tu marido, quedas con tus dos hijos. Sí. Además perdiste la pega. Perdí el trabajo. Falleció una de mis mejores amigas. Mi mamá tuvo un problema a su vista también y se tuvo que operar de urgencia. Entonces fue así, una cosa rara. Todo, todo uno. Sí. Y empezaste a dejar de alimentarte, empezaste a dejar de comer. Sin saberlo, sin darme cuenta, dejé de alimentarme de un día para otro. Trataba o le cocinaba un poquito a mi hija sus comidas normales y yo así miraba el plato y como no, no podía. Por más que trataba de comer algo, no. Ni siquiera un chocolate, nada, nada, nada. O sea, miraba una barra de cereal o algo que me dijeran, porque fui obviamente a un médico para solicitar un poco de ayuda, pero al final lo que hice fue encerrarme en las cuatro paredes de mi casa. ¿Cuánto tiempo pasó de esto? Fueron como tres meses. ¿Tres meses en estas condiciones? Sí, en esas condiciones. ¿Qué pasaba con tu familia, con la gente que estaba cerca tuyo? No, todo. Muy preocupado, muy preocupado. O sea, lamentablemente el primer mes mi familia tuvo que viajar a Puerto Montt porque ya tengo una hermana. Y entonces yo no les podía decir no nos vayan, era un viaje que ya estaba programado hace mucho tiempo, entonces me quedé con mi niña. Y el resto de los papás, o sea, mis papás que son la parte fundamental viajaron, pero yo siempre tenía contacto con ellos. Pero también me daba lata decirles lo que yo estaba viviendo porque eso iba a determinar que ellos se volvieran antes. Entonces, no, yo las viví solitas y... ¿Sin apoyo psiquiátrico, psicológico? No, nada, 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 ningún apoyo, nada. Yo lo único que hice, me acuerdo un día, me encomendé al de arriba, dije ya, que sea lo que tú determines, esta mochila te la entrego. Una cosa así fue lo que dije. Creo que, y no sé si te interpreto, pero yo creo que los hijos hacen que uno vaya saliendo adelante, ¿no? De hecho, sí, mi hija a sus tres cortos años, cuando yo lloraba porque mi día entero era llorar, me agarraba así y me decía, mamá, tranquila, todo va a estar bien. Me acuerdo de edad, me emociono. Porque tiene tres años y fue mi cable a tierra, fue la persona que me sacó adelante, fue la persona que por ella y por mi hijo hoy estoy aquí y soy lo que soy y estoy muy agradecida. Entonces creo que te interpreto bien para los que tenemos la dicha, la suerte de ser papá. Nuestros hijos y sobre todo en las de sus distintas edades son nuestros cables a tierra, son los que nos conectan con la divinidad, son los que nos hacen sentir y sobre todo en la pureza de un niño, nos hace sentir, ¿no es cierto? Lo importante y lo trascendente que son esas vías para nosotros y pasamos juntos entonces el mensaje de lo importante que es la protección infantil, lo importante es el patrimonio que tiene la humanidad en sus menores de edad, en sus niños y el cuidado que en ellos tenemos que generar que es vital, que es importante. Conmovedor, muy conmovedor y te agradezco el que puedas sincerar eso con nosotros. Después de este periodo de tanto dolor, de este periodo de tanto sufrimiento, gracias a tu pequeña y a tu círculo de amistades, de cercanos, no sé, todos los que te van apoyando, lograste salir adelante. Sí. Pero lograste salir adelante pero hubo unos problemas. Para algunas personas podríamos decir, pucha, Natalia logró bajar de peso, no en las mejores condiciones que uno quisiera. Claro. Pero bajaste de peso y eso trajo también algunas consecuencias físicas, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho yo recuerdo que, bueno, cuando volvieron mis papás de sus vacaciones, mi hija se fue con ellos unos días y una prima me dijo, ya, pero salgamos, no vayas a estar encerradas en tu casa todos los días. Yo creo que eso fue como tres meses después de que ya se había ido el papá de mi hija. Y recuerdo que me fui a buscar un jeans al clóset rápido y dije, ya, voy a salir, por último, conversar un poco me va a hacer bien. Y me fui a poner un pantalón. ¿Y qué te pasó? Ese pantalón era talla 46. ¿46? Sí, me lo puse, lo supo, la brocha, pum, cayó. Y en ese momento, sí, en ese momento yo dije, estoy más flaca. Ay, tú no lo habías percibido. Yo ni siquiera me miraba al espejo, ni siquiera me miraba al espejo en ese periodo, nada. Yo creo que fueron dos meses que yo pasé en mi casa en pijama. Sinceramente, yo no recuerdo si es que me bañaba, no lo recuerdo. Correcto. Pero... Tenemos imágenes, fíjate, de ese tiempo que era, ese era tu peso, ya estabas en 95. Sí, de hecho yo jugaba voley y yo creo que el jugar voleybol hizo que no subieras más de peso. Ya, o sea, siempre has estado vinculada al deporte. Oye, espérate, tu amiga te dice, ya, vamos, tenemos fiesta, ¿qué hiciste? ¿Con qué fuiste con falta, con vestido? Me tuve que ir a un baúl de los recuerdos. ¿A un baúl de los recuerdos? Yo dije, cuando era más joven, dije, en algún momento voy a tener una hija y quiero que tenga algún vestido de lo que yo tuve en mi juventud. Estamos hablando de 15, 17 años. Y encontré un vestido blanco, así un poquito como un japonés, que en ese tiempo se usaba. Y yo dije, no, no me va a quedar. Y me lo puse y mi prima me vio, me miró en el espejo y era increíble, me quedaba mejor que cuando yo tenía esa edad. Entonces me dijo, ya, te coloca ahí eso, te coloca ahí estos zapatos y salgamos. Pero esa noche fue increíble, increíble. Lo pasamos muy bien. Sí, lloramos las dos juntas porque me apoyó mucho. Pero yo me percaté mucho que todos me miraban. Y antes de eso no era así. No pasaba. No, nunca. Sí. Uno genera, fíjate, de esos momentos que son tan marcadores de la vida, uno como un recuerdo vivido. O sea, yo creo que tú vas a ver ese momento y a lo mejor recuerdas hasta los olores, el momento, la música y todo. Sí, de todas maneras. Porque era una impronta muy fuerte. Pero esta baja de peso trae consecuencias. ¿Bajaste cuánto? ¿25 kilos? 25 kilos aproximadamente. 25 kilos bajaste. ¿Y qué pasó físicamente contigo? Claro, bajaste de talla. Sí, o sea, pasé a comprarme jeans talla 38, 40, pero el jeans oculta demasiado. Entonces yo igual me miraba al espejo y se veía la guatita, se veía el rollito de al lado. Entonces yo dije, no, bueno, con todo lo que pasó en el trabajo, tenía la posibilidad de hacerme una operación. Correcto. Y de hecho, yo le comentaba al doctor anteriormente, yo había visitado otros centros médicos, tenía exámenes en mano. Y siempre algo pasaba que no podía llegar a la hora o el doctor que me llamaba me decía, no, es que hoy día no te voy a poder atender. Y yo dije, ya, no. Llamé a una amiga que se había operado con el doctor y le dije, por favor, dame los datos. Y ahí ingresé en internet, a los segundos me contactaron y me dieron la hora. Así que igual yo tenía como miedo de ir, pero presenté los exámenes y todo y me dijeron, no, estamos, estamos bien. Es el momento, estaba sin trabajo, claro, tenía, económicamente lo podía hacer, tenía ya a mi familia en casa que podía cuidar unos días a mi hija. Entonces era ese momento, era como que se habían alineado todos los planetas ahora, pero a mi favor. A su favor. Y dentro de los planetas ahí llegaste a Pedro. Y llegué a este planeta. Ahí llegué directamente a Pedro. Sí. Pedro, escuchábamos una historia que es desgarradora, que es muy conmovedora. Y yo creo que es una historia que nos une y que se repite en muchas mujeres, también en muchos hombres en el país. Pedro, ¿cómo recibes tú a Natalia? A ella le ha faltado decir o no ha sido suficiente clara en que tenía una depresión mayor. Una depresión mayor de la cual nadie sale solo. Ella es un ejemplo. Y un ejemplo extraordinario. Yo le dije, ¿por qué no ha ido a un psiquiatra? Claro. Busquemos un tratamiento. Porque una depresión de ese nivel son muy pocas las personas que logran salir adelante. Y la prueba de eso es que no solo no comía, estaba encerrada, cortinas cerradas, tomaba agua y nada más. Y lo único que hacía era ayudar a su guaguita de dos y tres años tratando de... Bueno, esta es mi obligación, pero eso fue la que lo salvó. Claro. Esa es la gracia de un hijo que, como uno no puede abandonarlo, y tiene que empujar, empujar y seguir. Entonces, cuando yo la vi, me di cuenta que había tenido una depresión brutal. Y nunca había visto una persona que saliera sola, sin ningún medicamento. Es muy raro. Sin embargo, ya estaba muy definida, muy clara respecto a lo que quería hacerse. Y además tenía una historia bastante atroz de relación de pareja. Porque, de repente, cuando algunos maridos, o al revés, da lo mismo, una pareja, le hace bullying a su pareja por el aspecto físico, es una cosa que, y más aún, una persona que se casó con ella y tuvo hijos, eso va minando el alma, pero en una forma que uno no se lo puede imaginar. Muy, muy, muy. Entonces, cuando yo la vi, le dije, es conmovedora su historia. Y por eso quise que la ayudáramos y nos metiéramos al pabellón y la empujamos a comer bien, más proteína, más esto. Ella es una persona sana que no fuma, etc. Entonces, se había hecho daño sin darse cuenta. No se miraba al espejo durante ese periodo que ella dice que son tres meses. Yo creo que son, sé más bien, que son como seis, porque su hijo, Carlos, me cuenta cosas, lo mal que lo pasaba a ella. Ella no se miraba al espejo por seis meses. ¿Te dais cuenta lo que es? Lo atroz, lo horrendo. Entonces, al verla, dije, maravilloso caso. Eso es lo que vinimos los cirujanos plásticos a hacer, a devolverle a una persona la capacidad de mirar el mundo de frente. Y entonces, programamos la cirugía, que vamos a hablar en unos minutos, pero fue muy desgarrador toda la historia y yo estuve muy contento de que me hubiera escogido a mí como coautor de su cambio. Correcto. Pero, en el caso de Natalia, pacientes como Natalia, donde hay una baja de peso bastante importante, ¿no es cierto?, hay varias cosas que ustedes los cirujanos plásticos empiezan a mirar en esto. Me gustaría, a partir de las imágenes que tenemos, que nos puedas empezar a relatar, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los cambios? A ver, esto es un caso bien característico de una persona que tiene una guatita. Ahora, en la foto uno no ve un abdomen muy grande, pero para ella es muy grande. Y además, tiene poca pechuga, se siente menoscabada, se siente pésimo. Y hay que recordar que muchas de estas mujeres han tenido su guagua y han sido las que se han dejado estar a sí mismas por los maridos, por los hijos. Y nunca han tomado la oportunidad que la vida les ofrece de realmente preocuparse. Hay varias imágenes más parecidas. Vamos a la otra. Y ahí está. Y dale más nomás. ¿La vas a otra? Está muy nueva esa imagen porque se fijan que todavía se ve la faja y todas las cosas. Claro. Esta es una imagen bien característica de muchas mujeres que tienen un sobrepeso mediano, no tan terrible, pero no tan poco. Entonces, se hace una mezcla de lipo y al mismo tiempo se sacan los trozos de piel. Hay que entender que esto tiene un costo desde el punto de vista de las cicatrices. Correcto. Que va a quedar con cicatrices. Sin embargo, la cicatriz queda dentro del calzón o del bikini y como la gente no anda en pelota al frente del resto del mundo, no es tan importante. Pero una pregunta. ¿Se hace la lipoabdominoplastia? ¿También las mamas se levantan en este caso? No. ¿Por ejemplo, hace una pexa mamaria? No. Eso es muy interesante. ¿Sí? Es muy interesante que lo notes. Las mamas tienen un altísimo contenido de grasa. Entonces, como ella pierde un 10%, un 20% de la grasa corporal, también pierde una cierta cantidad de la pechuga. Tiene un efecto... Sí, suben. Sí, absolutamente. Correcto. Aquí hay otra señora y al comienzo siempre queda un poco arrugado. Eso es muy importante. La cintura queda bonita, la guata queda lisa, pero hay que acordarse que el corte está hecho de una cierta longitud en la parte inferior y de otra en la parte superior. La parte superior es más larga, ¿no? Correcto. Porque hay que sacar más tejido. Entonces, por eso queda un poquito arrugado al comienzo. Así como cuando los sastres surcen el traje. O sea, a mí no me pasa, pero en fin. Se va remodelando. Pedro, yo me acuerdo que una vez tú contabas, les decía a una paciente que van a decirte, tráeme tú el bikini que te quieres poner para que yo vea la cicatriz que te voy a hacer. Eso es muy importante porque a todos los pacientes que se hacen esta cirugía les pido, por favor, venga con el bikini que quiere usar. Claro. Eso determina dónde voy a dejar la línea. Claro. Por lo tanto, eso te lo puede contar Natalia, porque después de operarse, por supuesto, y cambió su vida, la tenemos un poquito distinta. Exacto. ¿Te acuerdas lo del bikini? Sí, sí lo recuerdo. Entonces, la operamos. Esta es una operación que demora dos horas y media, tres horas, entre las dos cosas. Un aumento mamario y la liposucción con abdominoplastia y se tienen que quedar una noche para observación, por cualquier cosa. Correcto. Natalia, cuéntanos un poquito este cambio de vida, porque después de la cirugía, que muy bien ha relatado el doctor, de cómo se hizo, ahora viene tu experiencia. Mi renacer, en realidad, yo digo, es mi mejor versión. ¿Ah, sí? Sí, demasiado. Estuve, bueno, después de la operación estuve en casa, mis papás me cuidaron mucho, un amigo también me cuidó mucho, mis hijos, hasta mis chiquititas. Me llevaba agua, porque le habían dicho, la enfermera Mónica, le decía que yo tenía que tomar mucha agua, entonces ella cada rato iba con una botellita a llevarme agua. Pero, yo sin mentirte, como, yo no me quería mirar en el espejo, porque tenía un temor, yo decía, no, algo malo me voy a encontrar o algo defectuoso va a quedar. Y yo me acuerdo que un día fui a un controlador al doctor y me dijo, no, es que te tienes que mirar, porque ahora tú tienes que verificar tu cicatriz. Y yo, oh, me obligó a mirarme en el espejo. Pero se llevaba meses y meses sin mirarse en el espejo. Entonces, ya fui al control del doctor y me dijo, ya, a ver, sácate todo y mira, tú tienes que hacer esto. Y yo miraba para abajo, mírate por favor al espejo, me dijo. Y yo así como que ya, está bien. Y miré, y cuando miré, dije, wow, no lo podía creer. O sea, fueron meses después de la cirugía que te miraste. No, lo que pasa es que yo de la cirugía llevo tres meses. Pero el resto se refiere a los meses que yo antes no me miraba tampoco. Claro, entonces, ese día que fui al control, que fue como al mes más o menos de la operación. Y me miré y yo dije, oh, tengo cintura, wow, tengo pechuga. Y yo dije, no, de verdad que a mí se me cayeron las lágrimas. Y de hecho, cada día que ha pasado desde ese día del control, cada vez más cintura, cada vez más planito el abdomen. Entonces, dije, wow, es espectacular. O sea, sí lo pasé mal y todo, pero yo creo que si no hubiera vivido lo que viví mal, no estaría hoy aquí y no sería lo que soy hoy. Y todos estos cambios físicos que también repercuten, obviamente, en el tema emocional, han hecho también que, me imagino, estés más segura frente a la vida, más segura frente al tema del trabajo, a la familia, frente a tus hijos. De hecho, yo, bueno, me di como meses de vacaciones por lo que había pasado y por la recuperación que tengo que tener. Y en una de esas sí que me salió un viaje a Brasil. ¿Ya? La semana pasada estuve en Brasil, así que volví a congelarme. No, pero... Oye, viaje a Brasil. Yo le voy a ver fotos. Sí, le voy a ver fotos. Tenemos fotos, así que vamos viendo. Ese es el vestido de cuando yo tenía 15. Y esa es una foto que me saqué el primer día que yo vi que había bajado de peso. Yo le digo, mira, ahí tenemos algunas fotos, esa foto, mira. Esa es una foto que me saqué, me saqué con ese bikini y me lo trajeron mis papás de Brasil porque yo los había llevado. Y ahí fue un día que fui al gimnasio, el primer día que fui al gimnasio. Perfecto. Ese es de la semana pasada en Bucio. Ah, en Bucio, mira, nada más y nada menos. Sí, ahí estábamos en la costanera. Qué frecuencia. Espectacular. Mira cómo quedó, Natalia, después de... Bueno, y te voy a mostrar imágenes también en la playa. Yo quiero pedirle a Natalia, que defile un poquito al frente nuestro. Ahí estamos en Río. Oye, fotos muy bonitas. Fíjate cómo quedó. Te pasaste, Natalia. Muy bien, felicitaciones. Se nos va a salir ahí la cámara, así que... No, no me voy a arrancar. Un besito, Natalia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Venga para acá, porque no sea tímido. Yo estaba tímido, pero... A mí me encanta el caso de Natalia, porque realmente ella tiene un renacer. Cuando yo la vi por primera vez, venía con uno de esos vestidos así medio hiposos, medio sueltos, oscuros, así. Y hoy día, manzamina, me dijo el ocho día el paciente. Me la vio ahí en el pasillo. Y no me lo presentó. Es que él tiene como seis señoras, porque es musulmán. No, no, escúchame, Natalia, no te convenía. No me convenía. Pero sí lo que le conviene es, por supuesto, acercarse a Clínica La Parva para conocer todos los profesionales que pueden darle una tremenda y excelente atención médica. www.clinicalaparva.cl Junto a Natalia y junto a Pedro, los invitamos a seguir en Doctor en Casa. Pausa y estamos con ustedes. Mano de Dios.